Hola chicos y chicas ¿Cómo están? Este video les va a encantar Verán, cualquier entrenador o atleta puede transformarse Cualquiera Pero no todos son capaces de transformar el físico de sus clientes Eso es otra cosa Bienvenidos a Strongmas para chicos y Strongfit para chicas Como ya lo saben, estos son mis programas de asesoría online En donde tendrás todas las herramientas que necesitas Para lograr el físico que deseas Y lo más importante, el seguimiento diario Esto es un trabajo en equipo Y estamos totalmente comprometidos a que nuestros clientes logren resultados Y como pueden ver, ya lo están logrando Y así como ellos, tú también podrás transformar tu vida empezando desde hoy Y no solo ello, pues me complace anunciar que hoy, 3 de septiembre Podrás acceder a mis asesores online desde cualquier país del mundo que te encuentres Al 50% de descuento Nos dices tu objetivo y en base a ello trabajamos Nuestra misión, tus resultados Tenemos todo lo necesario y nuestra carta de presentación son nuestros testimonios Estamos 100% seguros que podemos llevar tu físico al siguiente nivel Ya sea si eres principiante, intermedio o avanzado Y solo las 30 primeras personas podrán acceder al 50% de descuento Y si deseas ser una de esas 30 personas, envíame un mensaje a mi WhatsApp Al más 51 930 34 98 52 O un inbox a nuestra página de Facebook Facebook.com Barra Programas Strong De igual forma, aquí abajo en la descripción te voy a dejar los datos de contacto Tanto de nuestro WhatsApp como de nuestra página de Facebook Programas Strong Iniciemos de una vez con tu transformación Nos vemos allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!